Perfecto, entonces vámonos ahora al último, al partido que sigue que es Liga vs Icaral y para eso me voy con usted Leo Pues sí, un partido donde la Liga termina triunfando por marcador de 3 a 0 y donde además deja muy muy buenas impresiones desde mi punto de vista siento que este ha sido posiblemente el mejor partido de la Liga que ha hecho la Liga en el torneo donde mejor se le vieron los conceptos que habitualmente aplica y ya ahorita vamos a hablar más de eso pero para iniciar empezamos con las formaciones el equipo local inició con el 4-4-2 de siempre ¿Qué quiero decir con esto? Moreira en la puerta Habitualmente los jugadores formados en la digamos en bueno en la misma formación valga la redundancia pero y los roles permaneciendo pero los nombres cambiaron entonces jugó Junior Díaz por izquierda Alexis Gamboa y Fajerum por el centro Ian Smith por derecha Alex López y Urián Ruiz como volantes centrales que esos sí quedaron por derecha jugó Carlos Mora por izquierda Aaron Suárez y adelante Jürgens Montenegro junto a Johan Venegas por el lado de Jicaral vimos un 5-4-1 de Martín Arriola Kevin Briseño una puerta Cano Prendas Fernández Fajardo y Vega como línea de 5 volantes centrales Luis José Gutiérrez y Joaquín Vergés por derecha estuvo Joshua Parra por izquierda estuvo Kendall Gallardo y adelante como punta Omar López como dije creo que la liga sobre todo hizo una excelente primer media hora de partido que luego se extendió al resto del encuentro pero sobre todo en esa media hora fue muy interesante porque pusieron en práctica muchas de las cosas que habitualmente tratan de hacer pero que no todas las veces le salen y para irnos un poco atrás en la fecha en que jugó de visitante contra Jicaral creo que muchas de estas cosas no le funcionaron muchos de esos digamos conceptos que suele aplicar sin embargo acá creo que todos salieron bastante bien entonces ¿qué sería esto? una de ellas el contraataque creo que funcionó bastante bien el balón largo a partir de Alex López como lanzador la tendencia de Aaron Suárez a meterse hacia el centro para que pase el lateral en que en esta ocasión fue el que dio amplitud puntualmente Junior Díaz que hizo un gran partido dicho sea de paso por derecha creo que Ian Smith sigue ahí siendo un poco el jugador que está más quedado en cuanto a nivel sin embargo por ese sector el que dio la amplitud fue Carlos Mora que se vio muy bien siendo vertical tratando de llevarse rivales de ser encarador y se combinó además muy bien con Benegas y con Montenegro que toda esa parte ofensiva de la liga creo que tuvo un gran partido aparte de esto se vieron otro tipo de situaciones habituales en la liga por ejemplo el centro hacia atrás creo que fue muy claro en este partido llegar a línea de fondo y hacer el centro hacia atrás eso se vio sobre todo en el gol que termina siendo Jürgens Montenegro en el tercero donde Aguilera hace el centro hacia atrás y remata y remata él con el marco a disposición por el lado de Jicaral pues trató de hacer algunos ajustes en el segundo tiempo como por ejemplo entró Núñez por Cano y entró como último hombre William pasó a ser el lateral derecho para tratar de tener un poquito más de control o de poder manejar de mejor manera ese sector derecho donde estaba llegando esta línea a fondo Junior Díaz y creo que hasta cierta manera lo lograron un poco lograron equiparar ese segundo tiempo sin embargo por ahí del minuto 70 cuando la liga refrescó con algunos cambios otra vez volvieron a padecer y les volvieron a crear muchas situaciones entonces quería preguntarles un poco si ustedes también quedaron con esta sensación de que este fue uno de los mejores partidos de la Juelense en el torneo sin duda sin duda para mí sin duda y yo creo que lo más reconocible además en este tipo de escenarios que como usted dijo cambiaron muchísimo los nombres si uno se pone a ver como los jugadores que uno llamaría titulares de este equipo uno puede mencionar que cinco incluso si mete a Juergens Montenegro porque Marcel no estaba entonces la delantera aunque hubieran usado el equipo más A probablemente hubieran sido Benegas y Montenegro y la realidad fue que se vieron bien pero además creo que se vieron mejor de lo que se han visto en otras opciones donde donde se han tenido todo el equipo y más aún creo que las ausencias que tuvieron yo en algún momento generé dudas o tuve o estuve diciendo que ciertos jugadores y ciertos jugadores faltaban a la liga le costaba mucho como reencaminar su estructura reencaminar su idea ofensiva y uno de esos para mí era Alonso Martínez si en este partido no estuvo y quien lo sustituye para mí que es Carlos Mora fue de los jugadores más destacados entonces a mí me gusta ver eso en los equipos a mí me gusta ver que los equipos tengan en su plan B alguien que pueda hacer que la estructura funcione igual y me parece que es bastante rescatable que que lo tengan que lo tengan en Carlos Mora que lo tengan en Suárez que tal vez está un poquito más atrás para mí al parecer para Karevic que le ha estado dando minutos y minutos pero definitivamente yo creo que este es un partido que puede ser muy esperanzador para la liga en el camino al campeonato que quieren sacar Sí, sobre todo porque en algún momento como usted dice se habló de que si no estaba X jugador o si no estaba Y jugador iban a haber problemas en mi caso personal yo siento que a la liga le afecta mucho cuando no está Alonso Martínez y sin embargo en ese juego se le dio descanso o no estuvo disponible y la liga siguió jugando de buena manera siguió marcando goles creando muchas situaciones y haciendo un juego muy muy bueno otro punto que quería destacar al mismo tiempo era el nivel de Alexis Gamboa pero no puntualmente por este partido sino por varios creo que ya lo hemos visto en varios juegos y me llama la atención que es un jugador que se nota que va a hacer su trabajo y no se mete en problemas y creo que eso lo diferencia un poco de Fireroom que a veces tal vez como que busca algo de más como que se desconcentra en situaciones muy puntuales lo sacan de 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 lo que debería ser su foco y con Alexis creo que pasa lo contrario es un jugador que lo pueden votar lo pueden encarar y él sigue como si nada él sigue a lo suyo sigue en su trabajo sigue concentrado y desde ese punto de vista es bueno porque es un jugador joven y que al mismo tiempo se ve que está tiene cierto equilibrio para manejar esas situaciones no pierde los estribos y se mantiene va a lo suyo trata de hacer mejor su trabajo y le ha ido bastante si hablando de jugadores jóvenes por el lado de Jicaral después de la boda a Liga Deportiva La Julense el caso de Luis José Gutiérrez me parece que que prácticamente se vio superado en todo momento y claro se está enfrentando contra el medio campo que mejor maneja los partidos en este momento entonces incluso tenía que estar recargando el trabajo defensivo ya que Berges no es un jugador defensivo como tal sino es un jugador más ofensivo y con menos rigurosidad táctica Sí, definitivamente igual yo creo que Gutiérrez que es un jugador que yo tengo en alta estima yo creo que está todavía retomando nivel después de una ausencia tan larga entonces y como me dijo Gustavo este es uno de esos partidos donde se enfrenta contra Alex López y Brian Ruiz que yo creo que en particular además en este partido donde Jicaral plantó un bloque tan retrasado más bien le da facilidad a ellos de que se muevan los espacios que están disponibles hasta toparse con ese bloque Sí, más allá de eso creo que es preocupante para Jicaral que aunque haya sido superado y aunque creo que en calidad individual hay diferencias importantes sigue sin encontrar caminos para lograr generar ocasiones de ataque y desde ese punto de vista creo que es preocupante para el equipo porque sigue evidenciando una dependencia de Kennedy Rocha que de hecho el mismo técnico la ha mencionado habitualmente en conferencia de prensa luego de los juegos donde no han logrado tener esa creación de oportunidades y es un punto donde creo que Jicaral va a seguirlo sufriendo y le va a afectar mucho para tratar de lograr esa clasificación porque era un jugador que venía siendo clave y que no solo venía siendo o venía dando muy buen nivel sino que venía siendo como el foco principal ofensivo de este Jicaral y al no estar pues prácticamente que se reduce a ser un equipo que es sólido en defensa pero que al no generar peligro al rival pues el rival puede ir y atacarlo libremente sabiendo que tiene poco de que cuidarse porque los demás jugadores se aplican bien a nivel defensivo pero les cuesta hacer algo diferente en ataque no sé si lo veas y se va si en Jicaral me parece que incluso ahora están teniendo problemas con en su con su centro delantero porque está teniendo más problemas de generarle ocasiones a su centro delantero que era a lo que se enfocaba Jicaral y ahora tenía problemas con el extremo izquierdo y ahora con el delantero centro entonces poco a poco siento que está perdiendo piezas y se está desconcentrando de ese foco que tenía Sí, yo yo quería decir que contra Grecia sí tuvieron como peligro yo creo que sí generaron peligro lo que pasa es que es que obviamente este era un partido muchísimo más difícil para implantar como las condiciones y me parece que eso que decías Leo es súper como cierto y creo que es algo que el mismo Karevic debe haber visto porque en realidad cuando no ve planta una línea detrás completamente alternativa y yo creo que es en la confianza de que puede hacer eso sin ponerse en un peligro muy alto obviamente uno espera que sus jugadores tengan el nivel para responder en un partido terminado pero definitivamente yo creo que dar descanso en este momento contra Jicaral uno normalmente no lo vería como algo sabio y sin embargo dada las circunstancias dada la ausencia de Kennedy Rocha yo creo que no es una mala idea en realidad sí y bueno hablando de jugadores destacados como dije creo que de la media cancha hacia adelante en Alajuelense todos hicieron un gran partido un partido bastante destacado incluso metería a Riz que de quien constantemente hablamos que puede dejar algunos espacios pero creo que aquí más bien tuvo espacio de más para hacer lo suyo y se vio bien metería también a Junior Díaz que como dije se comió a esa banda creo que la pasó muy mal Cano y al final terminó siendo sustituido pero se volvió como loco que uno no se nos parería de sí sí incluso llegó a hacer cabezazos y demás estuvo muy activo en el partido pero yo escogí como figura Kevin Diseño más allá de que recibió las tres anotaciones perdón qué dicha porque si no yo iba a empezar a hacer un berrinche no no más allá de que recibió las tres anotaciones creo que hizo un muy buen partido y salvó a su equipo de recibir todavía más goles de hecho Gaya dijo en el medio tiempo que Briseño estaba siendo más destacado yo decía que prefería Mora que prefería Díaz pero creo que Díaz no mantuvo el mismo nivel en el segundo tiempo y Mora se fue diluyendo y terminó saliendo relativamente temprano del juego entonces me quedé finalmente con Briseño que creo que incluso terminó salvando más goles después de que salió Mora y demás de hecho viendo las estadísticas recibió 17 remates directos es que es una estupidez lo que generó la liga y simplemente Briseño estuvo al corte y hay remates de remates porque hay veces que son remates desde larga distancia que Díaz es una es una tapada sencilla entre comillas pero Briseño digamos casi lo casi lo noquean recibiendo pelotados en la cara que estuvo tapando tres, cuatro paradas seguidas y estuvo increíble que salió que salió y estuvo así y estuvo